Cumplí con el juramento constitucional y sobre todo se hizo realidad la democracia, eso es muy importante, porque era nada más un concepto y llegó a ser hasta una palabra vacía, la democracia, y ahora tiene sustancia, ahora tiene materia, porque sí, y de mayor participación del pueblo, en el que el pueblo es el actor principal, la gente está muy consciente, muy informada, muy decidida a conducir al país, que es el pueblo de México un verdadero soberano.